La moda y la princesa Diana fueron, y son términos que se siguen escribiendo juntos en los portales especializados. Hoy te contaré todo lo que necesitas saber sobre su vestido de la venganza. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Aquí veremos los acontecimientos en relación a la vida de los miembros de la familia real británica. No olvides dejar tu like y suscribirte. Comenzamos. Si hemos aprendido algo de la realeza, es que la ropa que deciden usar siempre manda un mensaje. El ejemplo más claro es el vestido de la venganza de la princesa Diana, uno de sus conjuntos más icónicos que usó en junio de 1994 para un evento en la Serpentine Gallery. Se dice que con esta prenda, Lady D quiso robarse los titulares una vez más. Después de todo, el estilo de Diana de Gales era frecuentemente noticia de primera plana. Pero hay mucho más en la historia de esta prenda de color negro, asimétrica y con escote atrevido. A partir de ahora, te enterarás de todos los detalles detrás del look más icónico de Lady D y cómo fue que tomó la decisión de usar lo que ahora se conoce como su famoso vestido de la venganza. En 1992, los anteriores príncipes de Gales se separaron formalmente, pero no fue hasta 1994 cuando el príncipe Carlos apareció en la televisión nacional y admitió públicamente que le había sido infiel a Lady Diana con Camilla Parker Bowles. Esta declaración salió en un documental de ITV en el que Jonathan Dembaubi entrevistó a la ahora Rey Carlos III. El monarca explicó en esa charla que se mantuvo fiel en su matrimonio con Diana hasta que su relación se rompió irremediablemente. Fue ese mismo día que Lady D, quien ya tenía planes de asistir a un evento de gala organizado por la revista Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres, llegó vistiendo lo que ahora se conoce como el vestido de la venganza. Pero el vestido no fue la única parte del atuendo de Diana de Gales que llamó la atención esa noche. La princesa se puso una gargantilla de zafiros y perlas que fue también audaz en sí misma, porque la reina madre le había regalado la joya el 29 de julio de 1981, el día en que ella caminó hacia el altar para casarse con Carlos. Casi elige un vestido diferente, porque su idea original era usar un diseño de Valentino para el evento, pero cuando la marca filtró accidentalmente su atuendo a los periódicos, la princesa Diana hizo un cambio de último momento, que sin duda fue afortunado. El vestido de la venganza es de la diseñadora Cristina Estambulian, y de hecho, era un look que había guardado en el fondo de su clóset durante casi tres años, porque sentía que era demasiado atrevido, pero el momento de usarlo llegó. Y así, Carlos fue opacado una vez más por su expareja, aunque lo hiciera intencionalmente, o no. Cuando salieron los periódicos al día siguiente, el príncipe Carlos y las revelaciones trascendentales de su documental de ITV no eran lo único digno de la primera plana. Una princesa Diana sonriente y segura de sí misma también aparecía en las portadas, y a la gente eso le gustó mucho más. El vestido de Lady Di luego se vendió en una subasta benéfica, y curiosamente, dos meses antes del fallecimiento prematuro de la madre de los príncipes William y Harry, en un accidente automovilístico, en París en 1997, ella misma subastó 79 de sus vestidos en Christie's, en la ciudad de Nueva York, y los fondos recaudados fueron para organizaciones benéficas relacionadas con el cáncer, y el sida. Su prenda más famosa se vendió en 65 mil dólares.